La pintura de tu vehículo se ve así de quemada, miren les voy a mostrar acá, aquí está pulida la pintura pero acá la pintura ya está quemada, te voy a mostrar cómo tú desde tu casa puedes repararla sin la necesidad de gastar tanto dinero Si te interesa te recomiendo que dejes tu buen like, que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que nosotros vayamos a subir un vídeo nuevo Ahora sí amigos, sin tanto que decir, vamos a darle Bueno pues miren amigos, estos son los materiales que vamos a ocupar Primero vamos a utilizar un pulimento, miren aquí se los muestro Este pueden encontrarlo en cualquier refaccionaria o en cualquier lugar donde venden productos para autos Ahí lo pueden encontrar También vamos a utilizar una lija grado 1500 o 2000 si se puede ¿Para qué? Para quitar toda la pintura quemada y ahora sí dejarlo virgen y poder utilizar el pulimento Aquí hay dos opciones amigos, una que lo hagan a mano o dos que lo hagan con máquina Yo voy a hacer ambos para que ustedes vean que son los mismos resultados Básicamente esto es todo lo que necesitamos para poder recuperar el brillo a la pintura de nuestro coche Ahora sí, vamos a darle Bien amigos, pues vamos a utilizar una cuarta parte de la lija Ya que la verdad es que no se necesita tanto Listo, tenemos aquí una cuarta parte de la lija amigos, ¿vale? Ahora tenemos que lijar para quitarle todo esto quemado que ven ustedes aquí en la pintura Vamos a quitarle todo esto quemado Para esto amigos es indispensable humedecer un poco la lija Y vamos a empezar a retirar todo esto quemado que tenía Bien amigos, pues ya después de que lijamos un rato vamos a enjuagar Vamos a secar amigos, vamos a esperar a que se seque Y como les comento, se debe de ver completamente mate toda la pintura Ya que eso es un indicador de que ahora sí ya podemos pulir Aquí en este caso, sí, efectivamente la pintura ya está completamente opaca Entonces ahora sí vamos a seguir con el procedimiento del pulimento ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues es muy sencillo amigos Vamos a aplicar amigos un poquito de pulimento aquí Vamos a aplicarlo así Aquí no está la pintura Aquí yo tengo este aplicador Y ahora sí amigos, vamos a hacer movimientos circulares Hasta que la pintura empiece a cobrar brillo Pues miren, ya terminamos de pulir, ya se los mostré Se los puse en cámara rápida para no tardarnos tanto Y miren, aquí de hecho se ve por acá el postre de la casa Aquí se ve la fachada de la casa Miren, aquí se ve todo quemado Y eso amigos, que lo hice a mano Ustedes lo vieron, fue súper rápido Y miren, por acá voy a saludar Para que ustedes lo vean Incluso hasta aquí se ve la cámara Lo hice a mano Voy a quitar este plástico para que vean el antes y el después Aquí amigos, evidentemente se ve Antes y después Antes y después Vean mi mano, desaparece Ustedes pueden hacerlo con este producto Búsquenlo en cualquier lugar Y en internet, en cualquier refaccionario Lugar donde vendan cosas para coches Polish líquido restaurador O pulimiento restaurador de pintura Este me costó, miren, no les miento 88 pesos mexicanos Y con una cuarta parte de lija Y pueden utilizar una toalla de microfibra Y les van a quedar así los resultados Voy a hacer esto con máquina Para que sea más rápido Y voy a terminar toda esta pieza Para que ustedes vean los resultados Que con máquina también se puede Aunque a mano Los resultados fueron muy, muy buenos Así que vamos a darle Bien amigos, pues ya tenemos Ahora sí toda nuestra área Bien mate Ya pareja Ahora vamos a hacerlo con la máquina Como se los había comentado anteriormente Para eso simplemente Vamos a poner unos pequeños puntitos De pulimento aquí Listo Y vamos a esparcirlos aquí Después vamos a hacer esto Y vamos a darle Y miren amigos Ya vamos teniendo resultados Poco a poco Otra vez vamos a agarrar Un poquito de pulimento Y lo vamos a aplicar hasta acá Listo amigos Ya lo terminamos de hacer con máquina Como les mostré Estos eran los resultados Aquí lo hicimos a mano De este lado lo hicimos a máquina Y quiero que vean Los resultados que obtuvimos Que literalmente Son los mismos resultados Ahora vamos a ver El antes Y el después de la pintura Y miren amigos Aquí tenemos el antes Vean amigos La pintura literalmente Estaba completamente quemada No hay ningún reflejo de nada Y ahora Tenemos acá el después Y miren Ahí se ve el reflejo Lo ven amigos Aquí un claro ejemplo De que si funciona Y ustedes pueden hacerlo Sin ningún problema En su casa Solamente utilizando Este producto Polish líquido O es un pulimento Y con esto amigos Ustedes pueden restaurar La pintura de su vehículo Vean como está esta pintura Ahora hay que terminarla De aquí La toda la salpicadera Y se va a reparar Toda la pintura ¿Qué tal les gustó El resultado amigos? Déjenoslo saber Acá abajo en los comentarios Y díganos Y también si ustedes Obtuvieron buenos resultados Háganoslo saber En la caja de comentarios Pero ya lo vieron Antes Y después Y bien amigos Pues ya terminamos Lamentablemente Ayer nos agarró la tarde Y pues ya no pudimos grabarle Porque ya se veía Muy oscuro la cámara Pero bueno Pues ustedes ya vieron Los resultados Como es que tú Puedes pulir la pintura De tu vehículo Sin la necesidad De gastar tanto dinero O llevarlo A un taller especializado En pintura Esperamos amigos Que este video Les haya gustado Recuerden que pueden Dejar su buen like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que nosotros Vayamos a subir Un video nuevo Ahora si Sin más que decir Hasta aquí terminamos Y yo me despido Esto fue todo Por primera marcha Y nos vemos En un próximo video Cuídense Y que todos Se la pasen Excelente Hasta luego Subtitulado